Las agency glass es el nuevo modelo de las gafas que evita delatar sentimientos buenos o malos que se transmiten por medio de los ojos. Estas gafas tienen incorporadas dos pantallas LED que se dirigen al interlocutor en forma de cristales. Dependiendo de los movimientos de la cabeza y de los interlocutores, aparecen ojos globulosos que reflejan varias emociones ya sea de interés, alegría o aburrimiento. También llamadas gafas mentirosas trabajan con ironía, pues actúan en sentido opuesto ante una situación no agradable. Además, alguien puede dormir en algún lugar, dando la impresión de que los ojos siguen abiertos.